Tengo 100 mil euros, es lo que tengo, llévenlo, llévenlo. Entonces, traen una falda, lo vamos a quitar, su pantalón, lo vamos a poner en falda. ¡Lo va a conseguir! ¿Lo va a conseguir, seguro? ¡No, que no cantabas pajarito! Muy fuerte, que la gente aquí está jugando, que llegas a ganar, que el espíritu va. Que llegas a ganar, llegas a conseguir... ¡Papá! ¡La gente de hoy! ¡Ya ha cambiado! ¡Ya se acabó todo esto! ¡Getada! ¡Lo voy a conseguir! ¿Por qué crees que el año 94 murió otra gente? ¡Vamos a tener!